Les Gerardo Picoso, o mejor conocido como el hijo adoptivo de Camellonaldo, también era conocido por ser la persona más fiel del fútbol. Así es, siendo fiel hasta la muerte con el Barcelona. Es claramente uno de los mejores defensores del Barcelona y de España. Junto con Kiko Pastillas, Sergio Gramos y Xavi Césped, ganaron un triplete gélido, con dos eurohielo y una copa de hielo contra el todopoderoso del frío de Frioben. Con la fría atajada de Kiko Pastillas, se consagrarían campeones de la Antártida en 2010. Cada tarde por la mañana jugaba en el Manchester Hielo junto con su padre Camellonaldo, y por las mañanas jugaba con el frionel Pessy Acabadini. Tenía que llevarse doble chamarra para evitar la hipotermia cuando jugaba con los reyes de la Antártida. Todo un insano. ¡Guasá!